Invita a Adrián a Chefo Salgado a Monterrey Una mezcla de sorpresa y miedo dejó en la ciudadanía la oferta del alcalde electo de Monterrey Adrián de la Garza, a uno de los líderes del PAN en Nuevo León Y es que el PRIista ofreció al también líder del grupo San Nicolás, Seferino Salgado Ni más ni menos que la Secretaría del Ayuntamiento Regio Imagínense, dos de los personajes más cuestionados de la política en Nuevo León Quienes se han hecho millonarios a puro ejercicio en esto del servicio público Ajá, juntos para administrar un presupuesto de más de 10 millones de pesos Dicen los enterados que el acuerdo de hacer el 1-2 se firmó en uno quita y todo como en Coahuila Desde antes de la elección Sin embargo, los prianistas soltaron la información como trascendido para la reacción del público Y medirle el agua a los camotes La idea del prian es repartir el pastel para honrar su alianza antinatura Y marcar desde hoy la línea sucesora del siguiente alcalde Que en el 2027 tocaría al PAN en la figura de Salgado El plan del prian es dejar a Chefo o algún otro panista en la alcaldía regia Para que de la Garza busque otra vez la gobernatura Claro, siempre y cuando la capital del estado deje de ser la tumba política Que ha sido en los últimos años ¿Y tú qué opinas de tener a Chefo Salgado en la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey? Déjame tu comentario, dale like y sigue los contenidos de Veritas Gracias por ver el video